Muy buenas mis queridos amigos y amigas, espero que estéis muy bien y bienvenidos a las últimas noticias del The Division 2. Y hoy hemos tenido un parche nuevo donde han puesto muchas soluciones y muchas mejoras. Ahora hablaremos de las notas del parche, pero antes recordaros que esta noche tenemos directito, en un ratito nos vemos en el The Division donde veremos todo en funcionamiento, haré unos puntos de control de máxima dificultad, probaremos nuevas builds y mucho más, pero ya podéis participar en la liga. Aún está activo el nuevo evento de ropa de jungla urbana donde podéis conseguir la máscara, donde cada vez que subéis cuatro veces el reloj de SH nos dan una llave. Cuatro veces, como se han pasado, y conseguiréis nueva ropita, ¿vale? Pero hoy mismo se ha activado durante dos semanas el evento, la liga, la nueva liga, donde vamos a poder conseguir también nuevas cositas. Como por ejemplo, este parche súper chulo al desbloquear seis fases. Y lo más interesante que sería la caja exótica y el amuleto para la mochila, que sería el spray de bote de pinturas de los Yenas, ¿vale? ¿Cómo participamos en esta liga? Bueno, pues es muy fácil, ¿vale? Simplemente tenéis que entrar aquí y hacer las misiones que os digan en el tiempo que os digan. No os preocupéis porque cada semana el progreso no se resetea, pero sí las misiones, con lo cual podréis hacer una misión varias veces para conseguir más puntos, ¿vale? Lo que pasa es que tendréis que esperar a la siguiente semana. Lo digo porque no hace falta, si veis algunas cosas muy complicadas, ¿vale? Por ejemplo, Tito, Laboratorios DARPA nos está costando mucho, no conseguimos sacar los puntos, nos vamos a quedar sin la recompensa final, ¿no? Porque cada semana se resetean y podréis volver a hacer las que os ha parecido más sencillas, como las desafiantes, ¿vale? O estas que son más de... Recompensas de las Yenas completadas, ¿vale? Completar recompensas de las Yenas. ¿Qué recompensas? Las que nos hacen matar un jefe Yena en el mundo, ahora os lo enseño, no os preocupéis, ¿vale? O miembros de los Yenas desorientados, desorientar a miembros de los Yenas. Por ejemplo, ya sabéis que hay unos enemigos de los Yenas, ¿verdad? Que van hacia ti con una porra y no salgas de casa, ¡uh! ¡Quédate en casa! ¿Vale? Pues tiene una mochila en el lado, si le disparas a esa mochila, ¡pum! Sale un gas que desorienta a todos los enemigos. Sería una de las maneras más sencillas de conseguir los puntos de este desafío, ¿vale? De completando cada desafío conseguís puntos para desbloquear las cajas, ¿vale? Lo dicho, dura dos semanas, no os preocupéis porque cuando acaba la primera semana se te resetean otra vez los desafíos, pero no los puntos. Con lo cual podéis volver a hacer los mismos desafíos y acumular el doble de puntos con las actividades que te parezcan más sencillas y conseguir todas las recompensas, ¿vale? No hace falta volverse loco y si no podéis con un laboratorio de arpa o lo que sea, no os pasa nada. La semana que viene podéis repetir los desafíos sencillos para conseguir los puntos, ¿ok? Recordad que tenéis también el Discord de la familia si necesitáis hacer grupo o lo que sea. Pues esto sería lo nuevo que han puesto. Recordad que la temporada sigue activa, ¿vale? Donde podemos seguir cada vez que ganamos puntos consiguiendo recompensas. Y aún tenéis tiempo de aprovechar y conseguir llaves de nuevo evento de ropa como Jungla Urbana, que aquí tengo tres y os voy a abrir una para que la veáis, para conseguir nuevas piezas. Si conseguís todas las piezas, os darán la máscara. ¿Vale? Así se consigue la máscara exclusiva. Menuda camiseta más cutre que me ha dado. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, vamos a hablar de... Sobre todo los errores, os los voy a dejar en el link de las notas del parche en la descripción del vídeo. Porque son muchas las correcciones que han hecho de errores, ¿vale? Cada poco tiempo ya veis que van haciendo un mantenimiento y arreglando errores. Y lo más importante hoy serían los cambios que han hecho. Tanto en... Sobre todo en las dificultades, en los cambios, en los NPCs, como los arreglos en exóticos y talentos. Hablemos un poco de ellos. Uno de los cambios más importantes que podéis observar es que ahora se pueden farmear de manera más sencilla los puntos de control. Ya sabéis que los puntos de control que están por el mundo, se les puede subir de nivel haciendo las actividades que tienes ligadas a ellos. Hasta subirlos al punto nivel 4, que es el máximo nivel, donde consigues más recompensas. Entre ellos, al completarlos, consigues recetas. Recetas de cargadores, recetas de miras, recetas de empuñaduras, recetas muy importantes para mejorar nuestras armas. Entonces, farmear puntos de nivel 4 es bastante interesante. También lo que podéis hacer es cambiar la dificultad del mundo, como ya sabéis, ¿vale? En ajustes globales y jugar en heroico, que directamente se os pondrá en nivel 4. Además, ahora es un poco más sencillo que antes, en principio, ¿vale? Porque también han hecho algunos cambios de dificultad. Algunos NPCs han sido bajados, su potencia ha sido bajada, sobre todo de los hijos negros. De los hijos negros, perdón, de los colmillos negros. Ahora, ahora lo hablaremos, ¿vale? Pero ahora los puntos de control se pueden resetear cambiando la dificultad. Así de fácil se resetearían los puntos de control. O sea, que yo estoy en heroico, he hecho los puntos de control. Por ejemplo, Tito, es que a mí me gusta hacer este punto de control. Y quiero hacer solo ese punto de control, porque es el que me gusta, el que tengo controlado. Y ¡pam! No pasa nada. Lo haces, cambias la dificultad a desafiante o a difícil, lo que sea. Te carga el mundo otra vez, se te resetearían los puntos de control y vuelves a cargar otra vez en la dificultad heroica. ¿Vale? Así volverías a hacerlo en la dificultad que tú quieres y el punto de control que tú quieres. Eso sí, se te resetearían todos los puntos de control. ¿Vale? No se te resetearían si cambian las directivas. Ya sabéis que si aplicamos directivas al mundo, ganamos más experiencia, aumentamos un poco la dificultad, pero esto no nos resetea los puntos de control. Podemos cambiarlo las veces que queramos. Lo que nos resetea los puntos de control es cambiar la dificultad del mundo global. Al ir de una dificultad a otra, se irán reseteando. ¿Vale? Con lo cual tú puedes hacerlos en desafiante y quieres volverlos a hacer, ya los tienes todos hechos, o tienes el que tú tienes hecho. Va a ser heroico o difícil o normal, te carga el mundo, le vuelves a dar a desafiante, le vuelves a dar a cargar el mundo, ahí a confirmar y ya volverías a estar en la dificultad que tú quieres con tus puntos de control otra vez reseteados. Esta noche en el directito vamos a hacer un poco esto, farmear puntos de control. ¿Vale? O sea, no os lo perdáis para verlo en directito. Aparte, salen muchos jefes, muchos NPCs, es una buena manera de conseguir equipo y sobre todo de conseguir experiencia y recetitas. ¿Vale? Pero estos no son solo los cambios que han hecho. Han habido muchos, muchos cambios en el juego, sigamos hablando de ellos. También se ha cambiado la interfaz de la liga, ¿vale? Y un poco para que se va a ir cambiando para que poquito a poco vaya siendo más intuitiva. Pero uno de los cambios más importantes, como os he dicho, serían los cambios en la dificultad en general. ¿Por qué? Algunos personajes han sido, digamos, nerfeados, que se dice, ¿vale? Por ejemplo, los personajes especiales del Black Tusk, hay unos personajes élite, unos paladines que llamamos, que son capaces de ponerles una vida extra a los enemigos. ¿Vale? Pues ahora solo podrán aplicarle una vez esa vida extra. Aparte, cuando pongan el botiquín de curación para los enemigos, siempre se fijarán dónde estás tú para intentártelo poner que sea visible para ti. ¿Vale? Para cuando ellos pongan el botiquín, que tú puedas verlo de manera más sencilla para romperlo. Aparte, ese botiquín curará menos veces a los enemigos, con lo cual será más fácil matarlos, aunque estén influenciados por ese botiquín y estén siendo curados. ¿Vale? Y la cantidad de enemigos a los que cura también se ha limitado. ¿Vale? Antes ya sabéis que ponían un círculo y si un enemigo estaba dentro de ese círculo de curación verde, era muy difícil matarlo. ¿Vale? Ahora no será tan difícil y encima será más fácil también romper la estación de curación. ¿Vale? Que se llama así. Y no solo eso, sino que tendrá menos vida y se verá afectada por los pulsos electromagnéticos. O sea que cuando consigamos con la cacería, que recordad que ahora mismo está activa ya la cacería de Venus. ¿Vale? Ya está la cacería de Venus activa y también está la de Neptuno. Esto me lo preguntáis mucho. Tenéis de tiempo hasta que se acabe la última cacería. ¿Vale? Hasta que se acabe la última cacería tenéis tiempo de hacerlos los anteriores. No tengáis prisa, no os preocupéis. ¿Vale? No hay tiempo, podéis repetirlas todas las veces que queráis y encima ahora han puesto un nuevo botón en el que podéis repetir la cacería. Si os gusta farmear la cacería, marcándola. Y aquí abajo mío pone reactivar cacería. ¿Veis? Reactivar cacería. En cualquier momento podéis reactivarlas y volverlas a hacer. Hasta que no acabe el último día de la temporada, dentro de ocho semanas y pico, no os preocupéis que podéis hacer todas las cacerías. ¿Vale? Pero lo interesante es lo que os digo, que sería lo de conseguir la pistola de... Cuando matemos a la última cacería, ¿vale? Conseguiremos, como podéis ver aquí, la pistola de bomba adhesiva PEN. ¿Vale? Pues eso es un pulso electromagnético, lo que os decía. El botiquín se verá más afectado por ese tipo de pulsos. Incluidos las granadas PEM o todo lo que pueda afectarle PEM. Un robot enemigo explotando. Entonces, se desactivará más veces. Vamos, que no será tan... No sé, un poco de pollo aquí para los agentitos. Y no será tan complicado. ¿Vale? No será tan complicado de vencer a esos tipos de enemigos con ese tipo de pulación. Luego, los sabuesos granaderos, que son los robots que llevan yo, esos robots de DARPA. ¿No? No, de Boston Robotics. Que llevan el cañón arriba. Que pueden llevar granadas. Pueden llevar metralleta. Pueden llevar sniper. Bueno, pues todos esos han sido un poco también reducidos de nivel. En cuanto a lo que os voy a decir ahora. Que sean más fáciles. ¿Vale? Cuando te vayan a avisar de que van a lanzar granadas o van a hacer una habilidad especial. Te avisarán mucho antes. Te avisarán un tiempo antes. ¿Vale? Y de manera más clara. Se les pone arriba un icono. Pi, 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 pi. Pues te avisarán más tiempo para que a la gente le dé tiempo a esconderse, protegerse, moverse. ¿Vale? O contrarrestar ese ataque. Aparte, dispararán menos veces. Tendrán un enfriamiento interno de las granadas más largo. O sea, con lo cual es mucho más sencillo ahora luchar contra ese tipo de perros. De robots. El mismo que tiene la metrallota. Que llamamos Lucy por un jefe de la incursión. Donde podéis conseguir la portadora de la águila. ¿Vale? Un fusil de asalto muy bueno. Que dentro de poco os enseñaré un vídeo. Que lo tengo ahí retrasado tres meses. Pero os lo enseñaré por si acaso. Sobre todo para los nuevos. Para que veáis que armas. ¿Vale? Que vendrá con la nueva Raid. Otra también muy buena. Pero de eso ya hablaremos. Bueno, pues los robots perros a huesos que tienen la metrallota giratoria a la Gatling. Lo mismo. ¿Vale? Primero, hará menos daño. ¿Vale? Dará menos vueltas. Avisará más. Y tendrá un caudal dauno interno más grande. Con lo cual, cuando encuentres a ese robot. ¿Vale? Y vaya a disparar la metrallota. Eso que hace la vuelta y mata todo lo que pille. Avisará antes para que todo el mundo se esconda. Hará menos daño. Y en vez de dar tres vueltas, dará dos vueltas. ¿Vale? Solo en vez de tres giros, dará dos giros. Y en lugar de tener 70 metros de alcance, tendrá solo 30 metros. O sea, lo han cambiado a menos de la mitad. O sea, está súper nerfeado. Cuando veáis a ese perrito salir por ahí, veréis que va llorando. Va llorando por la actualización que le han metido. Y no sirvo para nada ahora. ¿Vale? Bueno, reacción del tanque. De los tanques. ¿Qué son los tanques? Los enemigos gigantes. Los enemigos grandes. Que aguantan muchísimo. Como los que llevan la metralleta. Los que llevan el hacha. ¿Vale? Los que llevan el escudo. Tocho. ¿Vale? Todos estos. Que por cierto, echo de menos ver más jueces. ¿Verdad? Más enemigos jueces en Washington. Se han quedado todos en Nueva York. Y bueno, de eso ya hablaremos. ¿Qué pasa con los tanques? ¿Vale? ¿Qué pasa con los tanques? Pues los tanques, cuando nosotros tiremos una habilidad como sea, como puede ser una trampa, un señuelo, un enjambre sobre todo. ¿Vale? Sobre todo hablemos de los enjambres, que es donde más van a tener el cambio. Tú antes nada más tirabas el enjambre, el tanque, el enemigo, lo veía y rápidamente dejaba lo que estaba haciendo y pum, le pegaba una patada y a tomar por saco. Pero si te estaba curando, ya no te cura. Si te estaba resucitando, que era lo que más fastidiaba, tampoco te resucitaba, claro. O sea, nada más veían ese tipo de artilugios, iban, le pegaban una patada y se acabó. O sea, no servían para nada. Decías, ¿what? Que también estaba chulo, ¿no? Porque dices, joder, qué listo es el NPC, ¿no? Bueno, pues ahora será un poco más tonto. Lo verá, pero no reaccionará enseguida. ¿Vale? Te dará un tiempo a que te cure, a que lo recojas, a que te resucite. Y luego, ya al rato, irá a moverse, a ir a romperlo. ¿Vale? Con lo cual nos dará un poco más de libertad de usar ese tipo de habilidades. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Un poco que lo han hecho un poco más lento. Lo han hecho un poco más lento para que no sea tan hijo fruta. Y uno de los cambios más importantes, sobre todo para los que sois tanques o para los que somos tanques, es que no cambiará tanto de objetivo. ¿Vale? Una vez tú le esté fijado en ti, ¿vale? Porque la hayas cogido, porque eres tanque, te has acercado ahí con el escudo, le has pegado unos tiros. Los DPS, los que hacen daño, podrán estar más tranquilos haciéndole daño, sin que se gire más rápido a atacarles a ellos y que a ti se te bañe. ¿Vale? Como tiene que ir aprendiendo un poco lo del agro. ¿Vale? El agro, los que hacen, los que atraen los enemigos, que sacrifican daño por defensa para curar a sus, proteger a sus amigos, sus compañeros, lo que tienen que hacer es que ese daño al enemigo no le haga más daño, pero sí le moleste más. Entonces se fije más en ti, te quiera matar más en ti, se enceguere más en ti. ¿Vale? ¿Entiendes? Eso es lo que tienen que ir aprendiendo. Y lo han cambiado solo en los tanques, pero yo creo que lo tendrían que cambiar en todos los enemigos. Pero bueno, poquito a poco, ya sabéis cómo funciona esto. ¿Vale? Luego, los jefes del Pentágono. El jefe del Pentágono tiene la salud reducida tanto, o sea, el helicóptero, el drone helicóptero, la salud y el daño reducidos, para que sea mucho más fácil de matarlo. Vimos el otro día, ¿no? Que lo hicimos en heroico, en grupo. Tampoco lo vi tan exagerado, la verdad. Pero lo han bajado, tanto el daño como la salud. Bueno. También han reducido la armadura y la salud del jefe. No del helicóptero, sino del jefe, de Brinner. ¿Vale? Y el daño del mortero de Brinner, ¡bum! También lo han reducido. La armadura de John Architect Fix, también de otro de los enemigos con homenó, también ha sido reducido, va a ser decreciente. Los morteros en general, por ejemplo, en Coney Island, que te tenían morteros, ¡bum! ¡Bum! También le han reducido el daño. Aparte, han aumentado la demora, te van a avisar mucho antes de que va a caer un mortero para que tú te puedas alejar tranquilamente, ¿vale? Incluso, ¡ay! Espera, que me estoy tomando los fideos, ¿vale? Ya voy saliendo de la zona. Ya no es tan reactivo como, ¡corre, corre! ¡Hay que salir de aquí! Y aparte, el daño de los explosivos del Zon Nacional de Washington han sido reducido, ¿vale? Todos los morteros en general, el escalado de daño y todo eso, ha sido reducido, ¿ok? ¿Vale? Luego, habilidades, habilidades vuestras. La torreta de asalto, no nuestras, las habilidades que nos podemos poner, ¿vale? La torreta de asalto, por ejemplo, que es esta, ¿vale? La torreta de asalto, que es la de daño, es justo esta, la metralleta. ¿Qué pasa con esta torreta de asalto? Que ahora va a ser mucho más inteligente, ¿vale? Va a ser mucho, mucho más reactiva, va a apuntar de manera más inteligente a los enemigos que tengas cerca, a los enemigos que estés disparando, ¿vale? Va a ser más útil, más útil. Habrá que probarla. Dentro de poco, si estoy preparando una build de electrónica, donde hablaremos de un poco de todas estas armas, ¿vale? Pues las torretas y todo esto han sido mejoradas. ¿Vale? Que no está... No está mal. Mejorada la orientación automática de la torreta, ¿vale? Para priorizar los NPCs que te disparan a ti, ¿vale? O que estén cerca de ella. Luego, el dron de asalto, que es lo mismo, pero... Mira, 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 métela ahí, métela ahí, métela ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. El dron de asalto, ¿vale? Que es lo mismo, pero de... Del dron, que sería este. ¿Vale? Dron, asalto, el primero. ¿Vale? Dron, asalto. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Pues lo mismo. ¿Qué le han hecho al dron de asalto? A la dron. Sale ahí y dispara tú también para allí. ¡Ja, ja, ja, ja! Como mola, ¿eh? A mí estas bulls así de locura de que tú te quedas así... Me mola. Bueno, ¿qué le han hecho al dron? Le han mejorado el comportamiento para evitar que el dron se atasque. Que pasaba así de grande y pasaba en todo. Esperemos que no solo sea del asalto. Y también se ha mejorado la consistencia y el recorrido de los drones. ¿Vale? También se han bajado algunos efectos. Sobre todo el del veneno, que nos hacía mucho daño, ¿verdad? Y había muchos tics, pues ahora hace menos daño y menos tics. Te golpea menos veces. Las habilidades de pulso electromagnético y de choque, ¿vale? Ahora también dañarán a los NPCs. ¿Vale? Eso tampoco está mal. Como la bomba de clavos, ¿vale? O todo eso. Se ha restablecido todas las... Bueno, chicos, ya está. Ya podéis dejar de disparar. Se ha restablecido lo que es toda la... La tabla de clasificación de la RAID. Porque ya sabéis que la gente lo había hecho con el truquito. ¿Vale? No con el truquitito. No, no. Con el truquit. Trucazo. Y también se han hecho algunas correcciones generales en el juego. Se han hecho correcciones generales en el juego. Que os dejo en la descripción. Por si acaso tenéis cualquier duda. Queréis saber un poco más de las notas del parche. De todo lo que han arreglado de problemas. Esto es lo que os he dicho. Lo que hemos hablado hoy. Son mejoras. ¿Vale? Y tanto en nuestro equipo como en nuestras habilidades. Recordad que también hay mejor algunos talentos. Y algunas cositas de estas. Como os hablé el otro día en el vídeo anterior de las últimas noticias. Echarle un vistazo. Os dejo la... Os lo he dicho. Os dejo el link de las notas del parche completo abajo. Porque han solucionado muchas cosas. Entre otras cosas que no fuera bien el set de striker. Que los guantes te diesen el rol siempre mínimo en algunas situaciones. El set de punta de lanza se activaba en la zona oscura. En las casas seguras. ¿Vale? Y muchas otras correcciones que han hecho que no funcionaban bien. Como en el patriota. Que mataron a un jugador. Recibías autolesiones. Y bueno. Muchas cosas. ¿Vale? Que podéis echarle un vistazo en la lista completa. También han corregido el problema de que no podíamos resucitar a algunos agentes. Pues también está metido en este parche. ¿Vale? Los guantes exóticos. Os lo he dicho. Que te salían mal. El cortocircuito. No se reiniciaba el talento cortocircuito. Muchas cosas así. ¿Vale? Muchas cosas que no funcionaban bien. En algunos sets. En algunas armas. En algunas misiones. Pues en principio todo corregido. Bueno, bueno. Todo, todo tampoco. ¿Vale? Como el ojito de Lupina. Que aún no está del todo cuidado. Bueno. Nos vemos esta... Bueno. Estaremos ahora mismo en directito. A lo mejor pasaros a vernos en familia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis suscribiros y compartir. Y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video